Luego del meritorio empate de cantera de jugones y audaz octubrino, nuevamente el equipo pasajeño le tocará jugar de visitante al cantón Portobelo contra Río Amarillo para buscar clasificar a la segunda etapa de ascenso categoría B de fútbol de El Oro. Los jugadores con buenos ánimos se entrenan para mejorar táctica y técnicamente, además tratar de buscar la victoria de visitante que todavía la suerte no les ha sonreído. Es determinante que la afición pasajeña acompañe a cantera de jugones, ídolo pasajeño, para que sienta el calor de sus seguidores. Los directivos y jugadores hacen un gran esfuerzo para que esté presente este domingo 8 de abril en el altiplano orense.